Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de la Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el departamento y estos programas especiales que tanto nos gustan hacer para poder abordar temáticas que son de su interés. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de nuestra universidad, con sus objetivos de extensión, de investigación, de información y los objetivos del desarrollo sostenible. En un ratito vamos a ver de qué se tratan. Alguna vez los hemos charlado y hemos trabajado mucho en esta línea, pero vamos a recordarle a que esos docentes que nos escuchan por primera vez hablar de este tema y de la importancia que tiene la educación superior. Como siempre digo, antes que nada, agradezco a todos ustedes que están del otro lado porque son los que hacen el programa Domingo a Domingo y ya hace 12 años que nos escuchan a través de la radio de la universidad. Agradecemos mucho a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da el espacio y al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a sus coordinadores, a sus autoridades que están siempre tan presentes para poder hacer junto a nosotros el programa. Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, un beso gigante, especialmente Dayana en el programa de hoy, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Estés en cualquier parte del mundo, www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés y si no, después, como me gusta decir a mí, on demand, cuando quieras, cuantas veces quieras y en donde estés, nos buscas en nuestro canal de YouTube y ahí tenés nuestro formato audiovisual donde conoces además las caras de nuestras invitadas del día de hoy, accedes a su currículum completo y a los materiales que tenemos colgados sobre la temática de hoy, si son de tu interés. Así que no hay excusas para no escuchar y no sumarte a este programa de conversaciones integradas hoy hablando de este tema tan interesante como es la universidad y los ODS. Empiezo a presentar a nuestros invitados. Antes no me quiero olvidar de decirte que a través de Facebook, Instagram y Twitter nos buscas como arroba integrado CRU y en YouTube como conversaciones integradas UNLAM. Gracias por estar presentes en el programa de hoy y empiezo con Alicia Castillo, magíster Alicia Castillo, ella es doctoranda en educación, magíster en ciencias sociales, licenciada en comunicación social, se desempeña como docente a cargo del seminario de educación de la licenciatura en trabajo social, docente de la licenciatura en comunicación social también y es la secretaria de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad. Alicia, un placer recibirte, muchas gracias. Gracias a vos Florencia y bueno, gracias también a todo el equipo de integrados y a nuestras invitadas por sumarme hoy también a esta charla con ellas, un verdadero placer. Gracias. Gracias Alicia. Desde Colombia recibimos a Everly Castellar, es doctora en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, máster en humanidades y ciencias sociales y máster en desarrollo social. Actualmente becaria de Mil Ciencias del Ministerio de Ciencias y Tecnologías de Colombia y ha sido docente investigadora en pregrado y posgrado en universidades de Colombia, autoras de diversos artículos entre ellos, una mirada al estado de las instituciones de educación superior con relación a los objetivos del desarrollo sostenible. Everly, bienvenida, gracias por estar. A ustedes, muchas gracias, es un placer acompañarlos y... Pobre, sí, justo que nos enganchamos la presentación. Pero bueno, ahora en un ratito, volvemos a conversar Everly, así que tranquila. Gracias. Seguimos con nuestras invitadas desde El Salvador, Camila Calles Minero, doctora y máster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Salamanca, magíster en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica de El Salvador, estudios de maestría en ciencia política en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Es licenciada en periodismo de la Universidad de El Salvador, tiene posgrados en antropología social, en entornos virtuales para el aprendizaje, en la comunicación para el desarrollo, en liderazgo, entre tantos otros. Ejerció el periodismo por 10 años en periódicos de El Salvador. Es docente desde el 2007 de la Escuela de Comunicaciones de UTEC, investigadora. También pertenece a distintas redes de investigadores, como es la Red de Mujeres Líderes de las Instituciones de Educación Superior o la Organización para las Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo y la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, más conocida por nosotros como ALAIC. Actualmente es directora de investigaciones de UTEC y realiza investigaciones científicas en las áreas de género, comunicación social, estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Tiene publicaciones en diversos tipos de formatos, ejerce docencia también y es autora, entre otros, del artículo ODS y Educación Superior, Una Mirada desde la Función de Investigación. Camila, bienvenida. Gracias por estar. Gracias. Salud de El Salvador. Un placer realmente estar y coincidir con ustedes y platicar justamente un tema sumamente importante para todos. Así que hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Desde México les recibimos ahora a Lourdes Becerra Zavala. Es doctoranda en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Es diplomada superior en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto. Es licenciada en Antropología Histórica. Responsable del Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Veracruzana. Cuenta con experiencia en investigación sobre patrimonio, educación, derechos culturales y epistemología en la interdisciplinariedad. Es docente en la Licenciatura en Antropología e Historia de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Es responsable del grupo de trabajo Reconociendo Unidades de Saberes e Incidiendo con Acciones Locales sobre ODS. Y es autora de distintos artículos, entre ellos Construyendo Indicadores Locales de la ODS a través de los Observatorios Académicos de la Universidad Veracruzana. Lourdes, un placer recibirte. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todas ustedes conversando sobre estos temas que nos interesan y nos ocupan. Muchas gracias, un placer. Y desde España recibimos a Gladys Merma Molina, profesora de la Universidad de Alicante, licenciada en Educación y doctora por la Universidad de Alicante también. Es codirectora de la Red de Investigación en Diseño y Oportunidades de Género en Educación Superior. Sus investigaciones se centran en la educación e igualdad de género, en la convivencia escolar y la educación en valores. Es investigadora del grupo de investigación Hidu.edutic y asesora de proyectos iberoamericanos en la perspectiva de igualdad de género y la convivencia en la educación. Es coautora del artículo La Integración del ODS 5 en la investigación y enseñanza de la Universidad de Alicante, entre otros. Gladys, un placer recibirte. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y especialmente al equipo de integrados. Es un placer para mí compartir este espacio con especialistas y expertas en el tema. Por ejemplo, Camila, a quien conozco personalmente. Y también pues compartir esta mesa con especialistas de diferentes lugares y de diferentes contextos, que eso indudablemente es muy enriquecedor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gladys. Bienvenida. Everly, ahora sí te saludo. Te doy la palabra para saludarte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación a la Universidad Nacional de La Matanza y al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Estoy muy contenta. Disculpen ahorita la interrupción. Es que estoy muy cerca al levado del Ruiz y está emanando cenizas. Entonces, eso fue lo que me ocurrió. Disculpa, por favor. Por favor. Gracias. Un placer recibirte. Y bueno, vamos a contarle un poco a nuestros oyentes que quizás nunca escucharon hablar de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así se lo llama en la Agenda 2030. Son una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas, donde, entre otras cosas, se aborda el rol de la universidad en los pilares para muchísimos de los cumplimientos de estos ODS. Hay diferentes, por eso alguna vez habrán escuchado en las presentaciones de algunos el número 5. Hay 17 bien marcados, ¿no? Y otros tantos objetivos que están y se desprenden de cada uno de ellos. Lo importante que vamos a charlar hoy es justamente la importancia de la institución y de las instituciones de educación superior, del trabajo interdisciplinario, de esta riqueza justamente de compartir el conocimiento y de poder ir dando respuesta desde la universidad a algunos, por qué no a todos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados para el 2030. En este sentido, nos parecía muy importante poder charlar cómo vivenciamos desde las diferentes universidades el cumplimiento de estos objetivos. Alicia, comienzo con vos como parte local de nuestra universidad para realmente poner en foco en la importancia que tiene, entre otras cosas, la investigación, la investigación interdisciplinaria, el trabajo en equipo que tanto se brega y se potencia desde la universidad y lo importante de hacer circular el conocimiento hacia la comunidad también y fuera de las paredes de las aulas y de la academia, como se dice. Sí, muchas gracias Florencia. La realidad es que bueno, desde aquí, desde la Universidad Nacional de La Matanza, no solamente en la Secretaría de Investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, que es quien nos está convocando hoy muy gentilmente para debatir y para conversar acerca de esta temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esta agenda de cara al 2030. No solamente digo en el departamento se está, se está muy atento a esta situación, sino en la Universidad Nacional de La Matanza en su conjunto, ¿no? Estamos realmente muy, muy atentos al tema de, bueno, ver de ir construyendo los indicadores, cómo podemos referenciarnos a ellos y ver cómo se puede ir llegando a trabajar en algunas de las metas, ¿no? En principio, bueno, hay algo que tiene que ver con el sí mismo, digamos, de la universidad, ¿no? El tema de la educación como un derecho humano, la educación como un derecho principal, sería una de las primeras cosas a las que podríamos hacer referencia que compete a todas las áreas de la universidad y que en realidad, bueno, está en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el que refiere a la educación de calidad, ¿no? Una de las prioridades de la universidad y yo diría que una de sus líneas más importantes es garantizar el tema de esto que les decía, la educación como derecho humano, una educación inclusiva, equitativa, de calidad, que proponga en la región oportunidades de aprendizaje permanente para todos y para todas, digamos que, bueno, esto es muy importante en el contexto en el que está enclavada la Universidad Nacional de La Matanza, es importante en cualquier circunstancia, en cualquier unidad de educación superior o universidad o centro de estudios, pero bueno, teniendo en cuenta la fundación, el origen de la universidad, el lugar en el que esté inserto, digamos que esto es más que una meta o que un deseo, es algo que se materializa todos los días en el trabajo, en el marco de la universidad, ¿no? Después, bueno, en la universidad en su conjunto también hay una descripción al objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos mediante una fuerte impronta en el fortalecimiento y la movilización de cada uno de los recursos internos, la internacionalización de procesos en las distintas áreas que nos permite llegar de alguna manera a una cooperación regional y al mismo tiempo hacer facilitadores de tecnología a partir de los distintos departamentos en aquellos casos que es necesario, ¿no? Todo el tema de lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación, no son simples palabras, sino que a través de distintos departamentos y dependencias de la universidad es algo a lo que se está sumamente atento. Después, bueno, el objetivo de desarrollo sostenible, el número 8, tiene que ver con el trabajo decente, el crecimiento económico y, bueno, en esto también están trabajando, se está trabajando atentamente desde la universidad en el sentido de promover políticas orientadas al desarrollo, puestos de trabajo decente, favorecer la innovación, el emprendurismo, o sea, esto lo digo con competencia a todas las áreas, vuelvo a reiterar, me parece importante señalar esto, no solo del departamento y también el hecho de tener una universidad con estas características y enclavada en este lugar del conurbano de la provincia de Buenos Aires en Argentina, hace que también se esté trabajando en reducir la proporción de jóvenes sin estudios ni capacitación. La ULAM tiene una alta tasa de graduados, muchos de los cuales son el primer graduado universitario de su familia, lo cual hace que realmente aquí tengamos algunos números de los cuales podemos sentirnos orgullosos, ¿no? En este sentido, bueno, también podemos decir que se trabaja con otros objetivos, como el que remite al fin de la pobreza, a la reducción de las desigualdades, propiciando estrategias de desarrollo en este sentido. Y como les decía, cuando empezaba a explicarme, muy atentos a los indicadores, ¿no? Desde cada lugar de la universidad, muy atentos a los indicadores, a ver cómo podemos lograr que se establezcan metas y que estas metas empiecen a ser parte, algunas de hecho ya, como les decía, no son plenamente de nuestro programa de desarrollo institucional y que se vayan traduciendo de manera continua en todas nuestras acciones. También, con el tema, bueno, del objetivo de desarrollo del Milenio 3, que remite a Salud y Bienestar, el que remite a Hambre Cero, que es el 2, bueno, todas las tareas que se realizan, ya sea dentro de la propia universidad como dentro de algunos otros departamentos, por ejemplo, el de salud, que tienen que ver con la capacitación, con la prevención, con el alerta temprana y algo que, bueno, está siendo también estudiado en nuestro departamento, el tema de la gestión y prevención del riesgo en desastres, ¿no? La gestión de los riesgos, que realmente es un tema que está siendo investigado y explorado y que merece toda nuestra atención. Totalmente. Bueno, eso desde toda la universidad y también lo último que quería agregar es de las líneas de investigación del departamento, que tenemos nuestras propias líneas de investigación, que son ejes temáticos, con una orientación amplia, en lo disciplinario, en lo conceptual, bueno, trabajamos con grupos de investigación de manera interdisciplinaria, o sea, digamos que cada institución tiene su propia lógica, su propia demanda, y bueno, en este caso, a través de los proyectos de investigación, también se trabajan estas temáticas y se promueve la formación de recursos humanos en el área. Totalmente. Y qué me parecía esto, Alicia, qué interesante esto que decís, de cómo nos atraviesa por completo en toda la universidad y toda la gestión para la universidad de manera global, como en cada uno de los sectores uno se puede ver atravesado por alguno de los objetivos de desarrollo sostenible y se trabaja en función de esto. Así que eso me parece súper interesante y por eso la vinculación hoy de la educación superior en general con el aporte que puede llegar a ser a los objetivos de desarrollo sostenible. Everly, allí también desde tu lugar, no solo como docente, sino también como integrante de lo que es el Ministerio de Ciencias y Tecnologías de tu país, imagino que también la mirada en la educación superior como parte realmente fundamental en esta relación con los objetivos de desarrollo sostenible debe ser importante. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que este es un tema bastante interesante y sobre todo la conexión que tienen los ODS con la educación. Es extremadamente estrecha e indispensable. O sea, los ODS de alguna manera trabajan de la mano con la educación y creo que la educación es ese pilar fundamental para que se lleve a cabo, digamos, que podamos lograr un poco esos objetivos al 2030. Sí, yo creo que un poco que la independencia que tienen las universidades, ¿no? De pronto es un derrotero allí para que las universidades lidien con eso de la autonomía, ¿sí? Y entonces se forma un escenario muy complejo en cuanto a la responsabilidad social que tienen las universidades. En Colombia, a raíz de los ODS, se ha fortalecido mucho todo lo que son los programas académicos en esa línea. Quiere decir, se han abierto muchos programas de especializaciones, maestrías, doctorados, en la línea de medio ambiente, en la línea de energías renovables. Entonces, digamos que en ese sentido la universidad ha fortalecido esas carreras que de alguna manera suman a comunidades, estudiantes, que de pronto pueden más adelante aportar. Creo yo que el potencial de jóvenes que tenemos en las universidades son extremadamente una pieza importante para llevar a cabo los ODS. Los jóvenes hoy en día tienen mucha imaginación, mucha creatividad. Eso de la mano con la ciencia, la tecnología, la innovación, creo que podría ser el punto más importante para llevarse a cabo los ODS. De alguna manera, las universidades que tienen que lidiar con esa, digamos, libertad académica que tienen, pero que de alguna manera, si queremos aportar a esto, ¿no?, porque esto es de todos, los ODS y las problemáticas mundiales nos toca a todos, como lo veníamos ahorita mencionando. Entonces, creo que las universidades juegan un papel muy importante, y no solamente desde la universidad, sino la proyección más allá de la universidad. Quiere decir, el estudiante que lo proyecta en los padres de familia, no solamente en las universidades, sino los sectores privados, empresariales. Entonces, que todo eso tenemos que sumarnos a estos ODS. Entonces, en cuanto a cómo se está trabajando, se están fortaleciendo los programas académicos, las líneas de investigación también en las universidades han cambiado. Quiere decir, estamos agregando líneas de investigación que tienen que ver con los ODS y ese fortalecimiento a través de la investigación, de la innovación. El gobierno colombiano ha destinado una suma importante para apoyar esos proyectos que tienen que ver con las líneas de educación, con las líneas de medio ambiente. Entonces, en ese sentido, el gobierno, digamos, que está muy interesado en eso, sobre todo que nosotros también tenemos acá, estamos trabajando las energías renovables, estamos tratando de cambiar todo ese sistema energético y que tenemos el pulmón del Amazonas. Y entonces, digamos que eso es una de las preocupaciones más altas que tiene el gobierno y que estamos trabajando de la mano con la educación para ver si las universidades trabajan en eso, en el cuidado del medio ambiente sobre todo. Quiere decir, la universidad está cambiando no solamente líneas de investigación, programas, sino también dentro de los currículos. Ya las universidades, digamos, algunas, que de pronto no son de la carrera, que tiene que ver precisamente con medio ambiente y esto, pero sí están dando, por ejemplo, charlas, conversatorios, que le enseñan un poco a los estudiantes sobre los ODS, que muchas veces ellos desconocen el tema. Claro. Entonces, se está fortaleciendo también por allí. Sí, también se está concientizando a los estudiantes, por ejemplo, a hacer cosas como reciclar, ¿no? Que disfruten el reciclar, ¿sí? O de utilizar materiales residuales o materiales que se desechan y que pueden servir para otras cosas. Quiere decir que se está abarcando en varios frentes. Sí, tengo que cerrar este bloque y ahora seguimos conversando porque está súper interesante el programa del día de hoy. Te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, en vivo www.f891.com.ar y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés todo el material audiovisual y el acceso a diferentes artículos de tu interés si es que querés seguir profundizando en esta temática. Hoy estamos hablando de educación superior y los objetivos del desarrollo sostenible, esta Agenda 2030, que el 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Te digo que en muchos casos me parece que ya nos quedamos cortos y hay que seguir mirando mucho más allá. Camila, aprovecho esta oportunidad que tanto Alicia como Everly traían de la importancia de la investigación para saber entonces cómo concebís vos desde la investigación en educación superior y la formación también de investigadores en estos objetivos del desarrollo sostenible. Ok, perfecto. Bueno, pero la UDS creo que lo plantearon desde 2015, una oportunidad realmente para orientar y guiar y colaborar entre todos para lograr un paso más, un grado más de desarrollo de los países, ¿no? Yo creo que sí, es tarea de todos, de todos los actores de la sociedad, ¿sí? Los gobiernos, por supuesto, la sociedad civil, la educación superior, por supuesto, es uno de los principales. Y creo que desde la investigación se ha venido acoplando desde el 2015 precisamente las líneas de investigación para dar precisamente el generar conocimiento en torno a los principales problemas que enfrenta el mundo. Y es que los ODS nos plantean eso. Los ODS realmente nos dicen cuáles son los principales problemas que tenemos y hacia dónde tenemos que apuntar. Las metas que tiene cada uno de ellos es dónde tenemos que trabajar, cómo lograr esas metas, cómo generar conocimiento, cómo generar acciones concretas de investigación en torno a ellos. Entonces hemos acoplado, por ejemplo, en nuestra universidad todas las líneas de conocimiento precisamente a responder a cada una de las metas que tienen los objetivos. Y es que al final también en los ODS encontramos líneas transversales que están en todo, ¿no? El género, por ejemplo. El género están los 17 objetivos. Y entonces es orientar todas las acciones, tanto de proyección social o, como le decimos nosotros, proyección social, hasta la docencia y la investigación en torno a ello. Igual el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, independientemente de la acción que se haga, independientemente del área de conocimiento que se aborde, está también el cuidado del medio ambiente. Son elementos que nos plantean realmente que nos da un camino a seguir. O sea, no hay para dónde más buscar problemas si ya están ahí reflejados o no sabes. Entonces son principalmente el insumo primordial de la actividad de investigación. Y es que al final también, antes del 2015, yo creo que todos los países del mundo estamos orientando nuestras investigaciones hacia esos principales problemas que enfrentamos. Y esos problemas principales que enfrentamos están reunidos también en los OEDS. Antes, los objetivos Horizonte 2020, incluso, lo reflejaba también. Entonces, nos ha ayudado a ordenar, pongámoslo así, ya más bien, a poner en blanco y negro qué necesitamos para dar un paso más en el desarrollo de nuestros países. Y creo que es una oportunidad como investigación, desde la investigación como herramienta de comprender este mundo para poder dar también posibles soluciones a lo que está pasando. Y es que están ahí. O sea, yo creo que no hay dónde más buscar problemas. O sea, los problemas están ahí. Y creo que es una buena oportunidad para ayudar y colaborar conjuntamente toda la sociedad y como parte, educación superior es parte de la sociedad, ¿verdad? Y para poder realmente incidir en nuestro entorno y hacer efectivas esas tres funciones de educación superior que tenemos, la docencia, la investigación y la proyección social, realmente tenemos que incidir en nuestro entorno. Y para incidir en nuestro entorno tenemos que dar esos insumos necesarios para dar respuesta, ¿verdad?, a estos problemas que tenemos. Y no hay dónde más ver realmente. Entonces, creo que si la investigación nos sirve para eso, nos puede contribuir en eso. Y luego, por supuesto, que todas las acciones de proyección social también, todas las acciones de incidencia en la sociedad van orientadas también hacia eso. Ya nuestras líneas también de acción social están orientadas hacia eso para ir dando respuesta al cumplimiento de las metas, ¿no? Es que las metas al final lo van a cumplir los estados que son los que hacen los reportes, pero realmente lo contribuimos entre todos para alcanzar realmente una educación de calidad, por ejemplo. Sí, para tener la educación de calidad no hay más que hacer programas educativos que realmente tengan calidad y que contemplen todos estos procesos que necesitamos para tener educación de calidad, para poder llegar a la pobreza cero. También tenemos que contribuir a hacer programas que ayudan, por ejemplo, todos estos programas de emprendimiento, todos estos programas de acceso a fuentes de trabajo más equitativos y más certeros para la sociedad, tenemos que contribuir todos. Entonces, creo que sí, los padres se nos dan esa oportunidad de poder realmente incidir en el entorno. Creo que las universidades, los centros de formación y educación superior no solo trasladamos conocimiento, no solo trasladamos conocimiento, sino que tenemos que incidir en nuestro entorno. Y a través de la investigación y la extensión debe de ser realmente una principal conexión con la sociedad. Yo creo que si nos da esa oportunidad y porque lo estamos aprovechando en América Latina, lo que sí creo que tenemos que mostrarlo más y evidenciar más eso. Qué importante esto que decís, Camila, porque es lo que, bueno, Alicia, que ya ha formado parte en varios de estos programas, pero es lo que siempre remarcamos, ¿no? El conocimiento no puede quedar dentro del aula o de un papel o de un paper, hay que hacerlo circular, hay que hacer como vos decís. Tenemos que tener incidencia en nuestra comunidad local o a nivel en el que cada uno su institución de educación abarque, ¿no? Pero hay que realmente poder, con este conocimiento y con esta investigación y con todo lo que se trabaja, poder incidir positivamente en el otro. Eso me parece de suma importancia. Alicia, sí. Sí, yo quería resaltar realmente esto acerca de lo que estábamos conversando. la importancia de todas las funciones que tienen que ver dentro de lo que es el ámbito de la investigación universitaria con la vinculación, la transferencia y también la extensión. Como bien decía Camila, no olvidarnos de todas las relaciones que se producen a través de la extensión universitaria y también retomando un poco lo que decía Everly, la posibilidad que tenemos actualmente, no solamente por las propias, las dinámicas propias de nuestras disciplinas y de nuestra ciencia, sino que, bueno, la pandemia nos trajo todas las desgracias que nos trajo, pero también nos abrió toda esta puerta de conectarnos de manera digital, de manera audiovisual. Entonces se nos abren muchos caminos para trabajar como esta posibilidad que hoy tenemos acá en el programa de integrados para ver de construir y de trabajar de manera interdisciplinaria, no solamente al interior de nuestras propias instituciones, sino también con la comunidad en su conjunto y una comunidad en extenso, como puede ser hacia Europa, hacia América Latina con estos procesos. Gracias. Totalmente. Gladys, te iba a dar la palabra porque justamente Camila nos nombró, ahora también te doy la palabra Lourdes, pero Camila justamente nombraba la cuestión del género y sé que estás más metida en este tema de la igualdad, uno de los objetivos de desarrollo sostenible muy importante que tiene que ver con justamente el género y igualdad de oportunidades y quería que nos comentaras la relación en ese tema. Sí, bueno, a colación y añadiendo a lo que ya habían comentado las compañeras, creo que es importante en primer lugar una acción individual, o sea, la acción individual desde nuestra función como docentes, en primer lugar, pero también es importante la acción, la acción de la política universitaria. si en nuestras universidades no hay una política universitaria específica, concreta, que oriente este proceso, esto simplemente se va a quedar a la buena voluntad del profesorado más sensibilizado que somos nosotros, que nos gusta la temática, que sabemos la importancia de la temática y que seguimos trabajando en esta línea, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que si en nuestras universidades no existen lineamientos institucionales, políticas específicas para guiar este proceso, porque no se trata de que cada uno vaya por su lado como mejor piense que lo está haciendo. Probablemente en ese proceso tan individualizado estemos cometiendo muchos errores y estemos más bien maximizando nuestros esfuerzos. En cambio, si hubiera una política institucional a nivel institucional, a nivel global, tal vez requeriría todo ese proceso de menos esfuerzo, ¿no? Sí, efectivamente en los últimos, bueno, ya desde hace muchos años, una de nuestras líneas de investigación es la integración del ODS-5, la igualdad de oportunidades de género, la igualdad y la equidad en la educación universitaria. Bueno, en la educación en general, pero hemos trabajado mucho en la educación universitaria. Nos ha llevado muchos años integrar, ¿no?, realmente en el aula, llevar la acción de la integración de la igualdad de género en el aula, en la formación del futuro profesorado, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Yo trabajo en la Facultad de Educación, formamos a los futuros maestros y hoy por hoy os puedo decir que a lo largo de todos estos años hemos sido capaces de que en nuestro grupo de investigación el profesorado haya sabido, haya logrado integrar con naturalidad la igualdad de género en las aulas, que eso es muy difícil de lograr, requiere todo un proceso, ¿no? Un proceso que ha implicado dificultades y, bueno, que también nos ha dado muchas oportunidades a lo largo de estos años, como, por ejemplo, evaluar, ¿no?, la tarea docente, los métodos, la evaluación, los contenidos, evaluar si realmente lo que estábamos impartiendo a nuestros alumnos se correspondían con los avances o con la época actual o con las necesidades y las problemáticas de la actualidad, o sea que también ha sido un revulsivo la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en general, no solo del ODS-5, ha sido un revulsivo para evaluar nuestra labor docente y verificar si realmente lo que estábamos enseñando o haciendo en las clases se correspondía con las necesidades de la sociedad, de nuestro contexto inmediato, pero también de la sociedad global. Entonces, siguiendo esta línea, la Universidad de Alicante tenemos, como en todas las universidades del mundo, un plan estratégico. Nosotros tenemos el plan estratégico 2022-2024 que tiene siete ejes y uno de esos siete ejes es la sostenibilidad, ¿no? Concretamente se llama el eje número siete, igualdad, compromiso social y sostenibilidad. Entonces, una de las acciones importantes de ese eje consiste en revisar y mejorar los currículos académicos desde la perspectiva de la sostenibilidad, incluyendo específicamente contenidos vinculados con los ODS adaptados al contexto de cada titulación. Entonces, esa política a nivel institucional ha sido el motor, ¿no?, que ha empezado a imbricar las diferentes acciones que llevamos a cabo en los grupos de investigación que estamos trabajando en esta línea y en todas las facultades. Una de las cuestiones importantes que se está llevando a cabo en la universidad es la formación del profesorado universitario, ¿no?, porque no estamos preparados. El profesorado universitario no está preparado para de la noche a la mañana empezar a integrar los ODS en su docencia, ¿no? Entonces, desde el instituto, ahí en la Universidad de Alicante, hay, y en todas las universidades españolas, hay un centro de formación del profesorado, pues desde ahí se están realizando cursos de formación. De hecho, yo imparto, bueno, yo y mi grupo de investigación impartimos un curso que se llama la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en el labio universitario, que me dijo yo, pero lo imparto con un grupo de compañeros, ¿no? Eso por el lado de la formación y también por el lado de la innovación desde la propia universidad, así como de las, de los organismos nacionales, se está promoviendo el fomento de proyectos de innovación docente en la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por allí ya tenemos una doble vía, la formación por un lado y por otro lado la investigación. A veces creemos muy, muy, de una forma muy errónea que la investigación y la docencia son dos actividades diferentes y que van por caminos distintos, ¿no? No van por caminos distintos ni por caminos paralelos, están totalmente indicados. Cuando uno mejora la investigación, también mejora su docencia y viceversa, ¿no? Entonces, en la investigación, pues, nosotros últimamente nos hemos presentado a proyectos de, bueno, a las convocatorias de nuestra universidad, propias de nuestra universidad y también a las convocatorias de la comunidad autónoma, en este caso, la comunidad valenciana y también a las convocatorias nacionales para desarrollar, diseñar y desarrollar proyectos de innovación y un primer proyecto de innovación que conseguimos fue un proyecto para realizar un mapeo, un diagnóstico de la integración de los ODS en los planes de estudios universitarios. Es por allí por donde hay que empezar. O sea, integrar los ODS en la docencia parece una tarea fácil, pero no es, implica todo un proceso y cada proceso implica un conjunto de estrategias, de actividades y de procedimientos, ¿no? Entonces, la primera tarea que hay que realizar es hacer un diagnóstico institucional de los planes de estudios. Ese es el primer momento. El segundo momento es la formación. El tercer momento es el diagnóstico propio de cada docente, es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú en tu docencia? ¿Estás integrando el uso de ese o algo relacionado con la sostenibilidad? Probablemente sí, probablemente no. Es muy probable que sí porque muchas veces inconscientemente lo hacemos, solo que no está organizado ni está sistematizado, ¿no? Entonces, ese es el segundo momento. Y luego ya en base a ese autodiagnóstico de mi propia docencia o de nuestra propia docencia, podemos saber qué le hace falta, para mejorar nuestra asignatura, para integrar los ODS. ¿Qué ODS debemos integrar? ¿Cómo lo debemos integrar? Y para ello hay diferentes estrategias, evidentemente, ¿no? Y luego ya la tarea más complicada, que ese sí es el reto mayor, el reto más grande, es integrar los ODS en la docencia universitaria. No hace falta que sea en todas las clases, depende de la naturaleza de las asignaturas. Hay asignaturas que están fuertemente relacionadas con un hogar o de ese y hay otras asignaturas que están menos relacionadas. Entonces, no se trata de forzar la integración, sino se trata de elegir las estrategias más adecuadas para saber cuál o cuáles de utilizar. Entonces, y por supuesto, el último proceso, porque esto es un proceso bastante largo, un procedimiento bastante largo, es la evaluación. Una innovación educativa debe ser evaluada. Entonces, pues, hay que hacer un diagnóstico previo para saber cuáles son los conocimientos que tienen nuestros alumnos o qué competencias vinculadas con los ODS ya tienen o necesitan desarrollar de acuerdo con su perfil profesional. Luego, integrar, o sea, llevar a cabo la intervención, por supuesto, previamente diseñada y luego en un post-test hacer la evaluación de ese proceso de integración para que eso nos permita para el siguiente curso cambiar, reorientar o retroalimentar aspectos que hayan quedando débiles. Es eso lo que os puedo comentar de momento. Y nos dejás, a mí me dejaste ya con la boca cerrada porque qué más voy a comentar. No, realmente que es muy interesante esto que planteás y sobre todo la oportunidad de los de los ODS de repensarse, ¿no? Repensarse cada uno desde su lugar, desde su lugar docente, desde el lugar de gestión, desde el lugar que cada uno ocupe en el ámbito educativo, poniendo el foco en esta importancia que ya decían las invitadas y decía Everly al comienzo, ¿no? Del aprendizaje hacia el otro, de integrar a los jóvenes que son los que más nos enseñan y los que más vivencian cada uno de estos cambios a los que estamos orientados. Lourdes, quiero darte la palabra pero tengo que terminar el bloque así que me gustaría prestarte mucha atención así que si me permitís hago el cierre de este bloque y en el próximo bloque arranco directamente con vos. Les cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar para que puedas escucharnos en cualquier parte del mundo donde estés y si no después como me gusta decir a mí on demand cuando vos quieras vas y nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam y allí tenés el material de acceso a todas las temáticas a todo el ciclo 2023 de integrados pero también de todas las emisiones anteriores de los ciclos 2021 y 2022 con temáticas súper interesantes y permítanme a mí también en algo ahí que estoy trabajando de que este programa y esta estrategia de comunicación también responde a uno de los objetivos del desarrollo sostenible y sustentable que es la educación y la circulación del conocimiento y la igualdad de oportunidades de saberes para todos. Te cuento hablando de investigación que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación la convocatoria de materiales está abierta de manera permanente www.riumso con H entre la I y la u.ulam.edu.are la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad para que puedas ahí presentar tus materiales estamos hablando de la educación superior de los objetivos del desarrollo sostenible de esta agenda 2030 Lourdes te doy la palabra para que puedas hacer tus aportes sobre esta temática muchas gracias la ventaja de haberles escuchado a todas pues es precisamente que de entrada pues me dan un panorama muy muy enriquecedor me emociona escuchar desde cada una de sus experiencias y sus universidades cómo se está trabajando hay elementos comunes y elementos diferenciadores que en este sentido quisiera componer para todas en términos de diálogo por ejemplo el hecho de que más menos en mi experiencia y en la de algunos colegas hemos trabajado desde las universidades desde ya hace varios años alguno o más de los ODS pero no necesariamente lo llamábamos así gente que ha trabajado cuestiones por ejemplo de equidad de género no necesariamente le llamaba el ODS 5 educación en mi caso particular que he ido trabajando cuestiones relacionadas al ODS 11 que tiene que ver con comunidades y ciudades sostenibles resilientes en particular la meta hacia patrimonios y por otro lado el ODS 6 pero yo como antropóloga trabajando la dimensión cultural que también es un tema que ahí lo dejo para todas creo que el eje de la cultura sigue estando omiso o muy poco atendido de manera explícita en una política en un programa que requiera la integración de todas estas dimensiones de la sostenibilidad pero más allá de que se pueda decir es más de lo mismo creo que esta política como ya lo comentaba la compañera Gladys y bueno en general todas estas políticas universitarias en torno a integrar los procesos en los procesos de investigación docencia y extensión los ODS sirve para visibilizar mucha de esta labor y fortalecerla no solo visibilizarla sino fortalecerla en la medida en que hay una política un programa institucional en donde hay muchos actores involucrados yo lo que he visto por ejemplo asociaciones civiles municipios ayuntamientos la misma universidad otras universidades esto va favoreciendo el trabajo en redes hay condiciones institucionales para no caminar solos y eso particularmente ha sido muy muy satisfactorio en la mayoría de las experiencias digamos en general hay más satisfacciones que frustraciones y creo que ese debe ser uno de los elementos que es lo que ya se estaba haciendo y recuperar esas áreas de oportunidad porque pues todas nuestras universidades son súper diversas entonces no necesariamente a todos les interesa o quieren trabajar los ODS y en general en lo personal creo que eso está bien si no quieres trabajarlos pues no los trabajes a lo mejor no se te da no se propende pero los que sí o se puede trabajar en redes nos redescubrimos este ejercicio de reflexión y en ese sentido creo que el tema de la investigación la docencia y la extensión habría que valorarlo en cuanto al impacto por ahí mencionaban cómo nos estamos midiendo no solo en términos de resultados sino de impacto cómo estamos incidiendo en que efectivamente por ejemplo logremos una educación mucho más inclusiva en que efectivamente coadyuvimos en ciertos procesos de agua para todos o que estemos nosotros efectivamente incidiendo en el fortalecimiento de comunidades resilientes creo que ese es otro tema ¿no? que va junto con todos estos procesos porque en la medida dicen que encuentras energía de profesorado de investigadores como para abordarlo el tema es ¿y cómo le hago? ¿no? a veces sucede que estamos platicando charlas informales en los congresos en alguna actividad universitaria y que el compañero del área de ciencias biológicas trabaja algo de los ríos y le dices pues yo también estoy trabajando en este río ay en serio pero yo trabajo en esta parte del río ¿no? en este tramo de la cuenta entonces vemos que hay algo ¿no? por allí que favorecería esta articulación y no siempre se encuentran las oportunidades claras de incorporarlo a estas redes institucionales yo creo que eso es algo en lo que tendríamos que trabajar un poquito más en el cómo ¿no? que es este proceso de formación de sensibilización en el que desde mi experiencia no sé qué les parezca a las demás compañeras todavía tenemos que trabajar para poder efectivamente incidir ¿no? en cómo estamos generando estas condiciones y cómo estamos incidiendo y finalmente cómo medimos ese impacto y para qué queremos medir ese impacto ¿en qué término se va a medir? ¿el número de capítulos publicados el número de investigaciones registradas o el número de convenios de colaboración con otros agentes el número de estudiantes reduciendo las tasas de deserción en número de egresados que tienen oportunidades laborales en los primeros cinco años creo que ese es parte ¿no? de los temas que pongo en consideración de este panel gracias gracias a vos Lourdes y bueno y el tiempo pasa volando y empiezo con esta ronda de conclusiones por llamarlo de alguna manera ¿no? pero para que ustedes puedan hacer un cierre de lo que quieran agregar de la temática de hoy o lo que quieran dejar dicho pensando hacia un futuro Everly ¿te parece? empiezo contigo y voy con todos a ver ahí está silenciada Everly a ver a ver ahora ahora sí bueno como lo dije al inicio y creo que estoy de acuerdo con las demás compañeras que han hecho su intervención creo que si lo miramos desde la universidad definitivamente eso depende de la universidad donde estemos hay universidades que están muy interesadas en conectar la educación con los ODS otras menos yo creo que eso son políticas al interior de la universidad hay universidades que fortalecen mucho los programas que les interesa que los docentes en cada una de las asignaturas que de pronto sean un poco alejados al tema de los ODS lo toquen y que los estudiantes lo conozcan hay otras que no tanto entonces digamos que en este mundo lleno de incertidumbre de perplejidad creo que la educación debe responder a esos grandes desafíos que hay en la sociedad yo creo que la universidad tiene que repensar las cosas digamos que nos estamos moviendo bueno digamos a un buen paso pero con lentitud digamos que como lo dijeron ahorita ya el 2030 está aquí entonces digamos que la universidad del futuro debe actuar simultáneamente quiere decir tenemos que conectarnos todos unirnos todos hacer trabajos multidisciplinarios transdisciplinarios tenemos que fortalecer el conocimiento y ese conocimiento debe ser muy riguroso muy contrastado y que esté muy aterrizado o codificado con la sociedad es que no podemos trabajar de cara a la sociedad y a los problemas de la sociedad entonces digamos que todos esos proyectos que se abanderan deben ser apuntados o que sí que tengan una finalidad que vayan directamente a esas necesidades que tiene el mundo entero ¿sí? yo creo que si los estudiantes de todo el mundo se unieran para hacer innovación ciencia tecnología eso sería maravilloso o sea si vemos estudiantes de Finlandia que tienen claro llevan años luz de los estudiantes de América Latina digamos que se pudieran conectar esos estudiantes de ese lado de Europa con América Latina digamos que saldrían cosas interesantes y creo yo que el problema de la desigualdad y la pobreza donde hay muchos estudiantes con mucho talento que están ahí sumidos en esas desigualdades si si se explotara todo ese potencial yo creo que avanzaríamos muchísimo muchísimo y creo que necesitamos actuar ya necesitamos transformar la universidad la mirada y hay que mirar hacia afuera porque hacia afuera es donde están las necesidades gracias gracias Everly te comprometo a seguir escuchando las conclusiones de nuestras compañeras Camila si buena manera de conclusión yo creo que primero agradecer este espacio integrado yo creo que este espacio es súper riquísimo en cuanto a la combinación de experiencias en cómo se logra precisamente generar este conocimiento para poder construir así que yo creo que es importante que como dice Lourdes es que falta justamente hacer esas alianzas y fortalecer esas alianzas tanto internas dentro de las mismas universidades como también fuera de las universidades y fuera de las universidades no solo de los mismos países que de todo el mundo creo que la región podemos fortalecer esas alianzas porque yo creo que es necesario que nos veamos como región y cómo crecer realmente en eso y investigaciones se puede hacer y las universidades debemos de salirnos de los muros de las universidades ver precisamente los problemas que tenemos ahí enfrente y poder abordarlos de la forma en que se requieren para poder construir poder incidir en la sociedad yo creo que tenemos que fortalecernos como universidades y transformarnos como universidades y si bien el 2030 está ahí a la vuelta de la esquina los problemas van a seguir los mismos problemas van a continuar y van a seguir en la próxima agenda que se construya pero entonces fortalezcamos esas alianzas para poder dejar menos problemas digamos o cada vez que sean menos los problemas cada vez que entendamos más los problemas y no olvidarnos las funciones que tenemos y es que no tenemos que irnos más lejos de lo que ya tenemos que hacer hagámoslo y lo tenemos que hacer y justamente tomándonos las manos y fortaleciendo esas alianzas creo que es importantísimo eso y justamente uno de los objetivos es eso fortalecer esas alianzas y los objetivos de desarrollo entonces fortalezcamos valgámonos de la fortaleza de otras instituciones para poder realmente construir y aportemos entre todos yo creo que si no aportamos entre todos no vamos a ir muy lejos no vamos a ir muy lejos ni en los países ni en la región entonces creo que tenemos que irnos uniendo y haciendo esfuerzos conjuntos para ello gracias Camila un placer Gladys voy contigo bueno brevemente a manera de conclusión y tal vez algunas recomendaciones porque las conclusiones ya les han dicho perfectamente mis compañeras yo creo que las universidades bueno ya eso está clarísimo pueden contribuir enormemente a avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible pero también creo que los ODS pueden contribuir al desarrollo de las universidades creo que hay una dependencia entre ODS y universidades ¿cómo pueden contribuir? pues pueden contribuir por ejemplo siendo un indicador de la calidad de las universidades en Europa la integración de los ODS no es opcional no es no es que bueno si queréis lo hacéis y si no no es obligatoria seguramente dado que esta es una cuestión global seguramente dentro de poco tiempo también en las universidades del resto de los continentes será más o menos similar así que debemos ir preparándonos para ello todos y todas como bien ha dicho Lourdes desde un trabajo colegiado esa es una de las recomendaciones creo fundamentales y creo que sería mi primera recomendación que los docentes trabajemos de forma colegiada y en comunidad es más fácil si tienes un grupo de compañeros con quienes puedes compartir experiencias y dificultades es importante tener grupos de apoyo tanto internos en la propia facultad también en la universidad es decir en otras facultades pero también es importante compartir experiencias con el profesorado de otras instituciones y de otros países del mundo en segundo lugar como he dicho es importante realizar un buen diagnóstico de nuestra docencia es decir plantearnos la pregunta de si estamos integrando o no los ODS y si es así cómo lo estamos haciendo una vez tengamos ese autodiagnóstico debemos preguntarnos qué queremos hacer y qué debemos hacer en función de nuestro contexto porque los contextos tienen las problemáticas son globales pero los contextos son diferentes también estaría bien que inicialmente el profesorado universitario nos informáramos acerca de lo que son los ODS y la agenda 2030 y la educación para el desarrollo sostenible hay un libro una lectura inicial que creo que es bastante clara que es este volumen que se llama acelerando la educación para los ODS en las universidades que es una publicación de SDSN de 2020 si mal no recuerdo y que está publicado en varios idiomas entre ellos el español y después también es importante buscar diferentes experiencias que ya se han publicado que estén relacionadas más con nuestro ámbito de conocimiento y eso es todo por mi parte gracias Gladys vamos a dejar acceso a nuestros oyentes también en nuestro canal de YouTube a esta guía de la que hacía referencia Gladys para que el que se interesó en el tema pueda conocer más en profundidad lo de los ODS Lourdes voy con vos y cierro con vos Alicia muchas gracias yo cerraría mencionando la importancia de reforzar las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible la social la económica la ambiental y la cultural dependiendo de nuestras áreas de nuestras experiencias enfocamos más hacia una o hacia otra pero en particular y precisamente por el área en el que me desempeño desde la antropología creo que la cultural sigue estando muy muy marginada y ese es un elemento fundamental para comprender que las personas nos enganchemos o por lo menos sepamos que existen los ODS es fundamental creo que en la medida en que se van desarrollando esas cuatro dimensiones de manera interdependiente que sería el ideal entonces podemos encontrar mecanismos para fortalecer procesos de trabajo interdisciplinario que creo que todas aquí hemos de coincidir si no trabajamos de manera interdisciplinaria difícilmente podemos abordar la complejidad de los temas de los objetivos de desarrollo sostenible creo que también es importante reconocer esos espacios cotidianos que a veces son poco explorados y tratar también de darles esos espacios para reconocer cómo se van abordando las formas de hacerlo necesitamos más trabajo colegiado y también más visibilidad de esos procesos y creo que allí los que trabajemos estos temas yo les invitaría a que lo hagan precisamente que le vayan dando ese impulso y esa visibilidad para ir encontrando los espacios de fomento de estas actividades gracias 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 Lourdes un placer Alicia cierro contigo bueno muchas gracias Florencia y muchas gracias a toda la producción por ponernos en contacto y a cada una de las colegas que han expuesto desde su lugar desde su universidad o su centro de estudios lo que tiene que ver con los ODS me resuenan después de escucharlas y de este encuentro tan rico que tuvimos algunas cuestiones que tienen que ver con por ejemplo el tema de que la investigación y la docencia no están disociadas rescato también el tema del hecho de que bueno nuestros alumnos continuamente pueden enriquecer estas situaciones que tienen que ver con estas temáticas y por otra parte el hecho de que en realidad si bien estamos trabajando bajo un título propuesto por un organismo multilateral y estamos trabajando en vistas a una agenda 20-30 que como bien decía Florencia ya está encima en realidad son cuestiones diarias que nos surcan a todos de distintos lugares y que como bien decía en algún punto también Lourdes ya estamos trabajando desde hace tiempo tal vez sin darnos cuenta en una de esas ponerle una titulación es registrar el hecho de que bueno de que es algo presente y de lo que nos compete hacernos cargo para la mejora también de las futuras generaciones así que bueno invito desde cada institución a seguir apostando por la educación como un derecho humano por el trabajo interdisciplinario por la educación de calidad y a volver a reunirnos en cuanto se pueda para seguir debatiendo gracias muchísimas gracias Alicia muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que están con nosotros domingo domingo pero muchísimas gracias hoy en especial a cada una de nuestras invitadas que tanto le ha aportado al programa de hoy con su expertise con su calidez y sobre todo con su claridad para poder abordar este tema así que muchísimas gracias espero que lo hayan disfrutado tanto como yo les agradezco muchísimo y bueno comprometerlos seguramente a seguir trabajando en este tema más adelante y ver cuando estemos ahí ya más cerca del 2030 cómo vamos cuáles son los nuevos lineamientos y cuáles se han podido resolver o por lo menos dejar alguna vía de acción gracias gracias magistra Alicia Castillo muchísimas gracias Everly Castellar gracias Camila Calles Minero muchísimas gracias Lourdes Becerra Zavala un placer para nosotros que hayan estado y Gladys Merma Molina desde España muchísimas muchísimas gracias a todo el equipo de integrados como siempre que hace posible que estemos con ustedes domingo a domingo a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación y al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a todas sus autoridades mi nombre es Florencia Romano nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien tempranito con otros conversaciones integradas chau buena vida para todos gracias chau chau Gracias.